En el marco de la realización de las audiencias públicas descentralizadas que está organizando el Ministerio Público, arribó a nuestra hospitalaria ciudad el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, quien recibió un reconocimiento del alcalde provincial de Guaura, Santiago Cano La Rosa, declarándolo huésped ilustre e imponiéndole la medalla cívica de la ciudad. En esos momentos, el alcalde de nuestra comuna provincial, el doctor Santiago Cano La Rosa, hace entrega de la medalla cívica, el doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación. Vamos a reiterar los aplausos, por favor, en este momento tan importante. El Consejo Provincial de Guaura le expresa un cálido saludo, deseándole una grata estadía en esta ciudad hospitalaria, cuna de la independencia y capital del gobierno regional de Lima. Que su permanencia en nuestra ciudad sirva para que conozca más de cerca a esta pujante tierra llena de historia y tradiciones. El acto se desarrolló en las instalaciones del Auditorio del Palacio Municipal, donde la primera autoridad edil demandó en su discurso la corrección y mejor aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Guaura, en aras de mejorar la justicia y la En el marco de esta democracia participativa, saludarlo por esa iniciativa de llevar adelante la realización de las audiencias públicas descentralizadas, instrumento tan importante para acercar a la ciudadanía en la búsqueda de una paz social. Asimismo, saludó la iniciativa de llevar adelante este tipo de reuniones que incentiva la participación democrática a través del acercamiento de la ciudadanía con sus autoridades, consultándoles los errores y aciertos de este sistema en aras de fortalecer este nuevo instrumento procesal. De igual forma, invitó a la máxima autoridad al Ministerio Público para que su presencia sea más continua por esta provincia, a fin de unir esfuerzos para seguir corrigiendo los errores y modernizar la justicia, ofreciendo un clima de orden y tranquilidad que tanto merece la vecindad. Esperando que su presencia sea más continua por esta provincia en aras de fortalecer la justicia y unir esfuerzos de todos para brindar a la comunidad orden y tranquilidad que tanto merece. Agradecer de manera muy especial a las autoridades del gobierno regional de Lima Norte, de la Municipalidad de Huacho y de Guaral por haberme honrado y distinguido con estas distinciones, con estas declaraciones de huésped ilustre y reconocerle algunos méritos que seguramente ellos generosamente han visto en mi persona. Minutos antes, el titular del Ministerio Público se reunió previamente en el despacho de alcaldía con los burgomaestres de Guaral Jaime Uribe Ochoa, Guaura Santiago Cano, el presidente de la Corte de Guaura Fidel Quevedo Cajo, el presidente de la Junta de Fiscales Félix Salazar Guapaya, los regidores provinciales Franklin Cornejo, Juan Carlos y Roque Sánchez. En la cita se abordó el tema de la inseguridad ciudadana que se vive en el Perú, en especial en la provincia de Guaura, región Lima, el cual necesita respuestas contundentes para disminuir la criminalidad y eliminar la sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía. que se dene a un código procesal penal. Es el que siempre tenemos. Sí, y ese es este, tal vez un problema que todos compartimos toda la, toda la, toda la provincia, sobre todo Huacho que es un piloto, creo que está en manos de ustedes. Bueno, queremos darle a una... No quiero entender qué está pasando. Señor, señores, señores alcaldes, señor, señores alcaldes, tanto de Huacho como de Guaura, y al representante del gobierno regional y a todo el cuerpo edilicio de este municipio, mi agradecimiento fervoroso por este homenaje que se le hace. Muchas gracias.